¡Ah, qué buen servicio! ¡El remate! ¡Cota! ¡Extraordinario! ¡Cota mandando a tiro de esquina! Pero ¿dónde estaban los del Necaxa para volver a reincorporar en la jugada? ¡Ojo con esta! ¡El tiro de fuera de Loria! ¡Y Hugo González que mete la mano y tira la pelota afuera! ¡Es córner Julio Ibañez! Bueno, el disparo de Dieter Villalpando y muy atento Hugo González que es el guarda... ...adelante y aparece Lune en el mano a mano contra Zamudio. Filtra la pelota. A ver quién llega, el centro. ¡Buena finta! ¡Marcha! ¡Sí! ¡Me evita el gol! ¡Qué buena finta la jugada y parecía... me parecía que el que... El cobro de Esquivel, remate de cabeza y Jonathan Orozco, impresionante! Le quitó el gol a Santi García que se lanzó... ...y voló con su 1'90. Allá viene el Tibu. Disparo de larga distancia, Marchesín se andaba complicando. Tiro de esquina por punta de la izquierda. Primer tiro de esquina del partido. ¡No se puede! ¡Fuera de juego! ¡Avilés para Dorlas! ¡Cantiné Dorlas la firmó! ¡No! ¡Varovero otra vez! ¡Y antes había fuera de lugar! Y cuando le tocó... Chamaco González que va hacia el frente. Funes Mori en la carrera se va metiendo. ¡Avilés hurtado! Atrás viene Pavón, es el que la tiene. ¡Saca el tiro! ¡Varovero que recuesta! ¡Y Funes Mori que la mete! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Avilés hurtado!